Yo paso y paso, paso por tu casa, no me conformo con verte de lejos Mejor me aguanto hasta el fin de semana y te visito con algún pretexto Con solo verte me pongo nervioso y hasta siento que estoy haciendo el oso Ay, mira mi vida, yo como hago que ya me tienes enamorado Dime que sí, dime que sí, y verás que no te arrepientes mi amor Dime que sí, ay, dime que sí, porque este amor nace en mi corazón Porque me gustas tanto, 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 tanto Porque me gustas tanto que ya yo no aguanto, no aguanto Yo paso y paso, paso por tu casa, no me conformo con verte de lejos Mejor me aguanto hasta el fin de semana y te visito con algún pretexto Música Música Quiero besarte pero me da miedo, porque no conozco tus sentimientos Y sería el hombre más feliz del mundo, si me quisieras como yo te quiero Ve como son las cosas de la vida, en un principio te caí muy mal Que pensarías que con el tiempo yo te llegara a interesar Dime que sí, dime que sí, y verás que no te arrepientes mi amor Dime que sí, ay, dime que sí, porque este amor nace en mi corazón Porque me gustas tanto, 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 tanto Porque ya yo no aguanto, no aguanto, no aguanto más Yo te quiero ver, yo te quiero ver No aguanto más Yo paso y paso, paso por tu casa, no me conformo con verte de lejos Mejor me aguanto hasta el fin de semana y te visito con algún pretexto Yo te quiero ver Yo te quiero ver, mi amor No aguanto más Mi amor me aguanto hasta el fin de semana y te visito con algún pretexto Yo te quiero ver, yo te quiero ver No aguanto más Yo te quiero ver, yo te quiero ver Yo te quiero ver, yo te quiero ver Yo te quiero ver